Tiene la palabra el diputado Gustavo Vera. Gracias, señor Presidente. Bueno, primero encuadrar de qué estamos hablando. Estamos hablando de unidades de producción a domicilio que se regulan por la ley 12.713, la ley de trabajo a domicilio, que establece una serie de condiciones, desde el punto de vista del funcionamiento, desde el punto de vista de las condiciones laborales, desde Higiene y Seguridad, y cuyo poder de policía hasta diciembre del 2007, la competencia del trabajo a domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, hasta diciembre del 2007, la tenía Nación. Ustedes recordarán, cuando fue la tragedia del incendio de Luis Viale, en Caballito, Luis Viale en 1200, había una polémica entre el Ministro de Producción y la Viceministra de Trabajo respecto a quién tenía la competencia. Bueno, la competencia en aquel momento la tenía Nación porque por alguna extraña razón, en el año 2000, siendo Ministra de Trabajo Patricia Burlich, se transfirieron las competencias a pedido de la Defensoría del Pueblo a la ciudad, la Defensoría del Pueblo en aquel entonces había hecho un informe detectando mil esclavos en el Bajo Flores, lo hizo Alejandro Nató con Alicia Oliveira, fue tapa de los diarios, esto generó un debate en la legislatura y generó el proceso de transferencia de competencias inspectivas, se transfirieron todas las competencias menos el trabajo a domicilio, hasta que estalla concretamente el incendio de Luis Viale y eso genera un debate que hace que se vote por unanimidad, con acuerdo de todos los bloques, la transferencia de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero aclarar esto porque la responsabilidad, el poder de policía sobre las unidades de producción que funcionan en domicilios particulares, lo tiene plenamente ahora la Ciudad de Buenos Aires. Llámese Subsecretaría de Trabajo o llámese Agencia de Control Comunal. Dicho esto, recuerdo, el 24 de septiembre del 2014, como parte de las denuncias que habitualmente hacemos a la Protex y que la Protex hace siempre investigaciones preliminares con los organismos inspectivos de la ciudad, cuando se trata de denuncias en el ámbito de la ciudad, el 24 de septiembre denunciamos 29 talleres clandestinos, entre los cuales figuraba el DESPAES 2796, donde fallecieron en el incendio Orlando Rodrigo Menchaca. Se abre un expediente, el expediente se llama 1464 barra 14, a través del cual el doctor Marcelo Corombo, que es el fiscal antitrata, le informa a la Subsecretaría de Trabajo, a la Dirección de Protección de Trabajo, bueno, que le dé informes sobre esos 29 talleres. El 21 de noviembre hay una providencia del área de higiene y seguridad de la Dirección de Protección de Trabajo, acá está y está el membrete, donde con la firma de Fernando Machi, que es el Director General de Protección de Trabajo, le dicen que por medio de la Presidente cumplan informar que en virtud de la nómina de domicilios reseñados en el oficio de referencia, no se registran inspecciones en materia de higiene y seguridad, en los mencionados a continuación, donde uno de los últimos es PAES 2796, como se puede ver claramente en este oficio del Gobierno de la ciudad. Una semana después, hay una segunda providencia de la subgerencia operativa de trabajo a domicilio que conduce Liliana Rapicaboli, bajo la Dirección de Machi, bajo la Dirección de Seguir Sabor, donde también, acá está el oficio, 26 de noviembre, Gobierno de la ciudad, se informa que hubo una serie de inspecciones, con lo cual demuestran que estaban trabajando conjuntamente con la Protex, pero en la parte final, dicen, informo que en los siguientes domicilios no se han efectuado inspecciones, y uno de los últimos es PAES 2796. Pasaron 7 meses desde este informe hasta el incendio y no fueron ni a tocar el timbre, porque si hubieran ido a tocar el timbre y no les hubieran abierto, ya saben los inspectores que lo que tienen que hacer es su denuncia por obstrucción ante la Fiscalía de Juego de Turno y pedir el allanamiento. No hay ningún pedido de allanamiento sobre PAES 2796. Estas son las razones, fácticas, técnicas, jurídicas, por las cuales tienen que dar explicaciones los inspectores, porque sabían. A diferencia de Luis Viale, que se incendió y no estaba denunciado, acá se sabía. El expediente dice, posible trata de personas con fines de explotación laboral. O sea, claramente había una fuerte sospecha de que ese era un antro de esclavitud y no se hizo absolutamente nada. Además, quiero recordar que no solamente hubo esa denuncia, desde diciembre del 2013 a la fecha, la Alameda ha denunciado ante la Protex y autoridades inspectivas del gobierno de la ciudad que se notifican en forma directa o a través de la Protex 450 talleres clandestinos, de los cuales el 70% siguen abiertos. Probablemente 60% ya han sido inspeccionados, pero inspeccionados con esta modalidad. Se les pone la faja de clausura, a la semana la rompen y siguen trabajando. De hecho, está ocurriendo ahora mismo y los inspectores lo saben perfectamente. Que la situación es grave, porque hay 3.000 talleres clandestinos, porque hay 25.000 personas reducidas a la esclavitud más abyecta, ya lo sabe todo el mundo. Que hay marcas denunciadas, que hay un caso de sentencia firme, de trata con fines de explotación laboral, el 30 de diciembre del 2013, ya lo sabe todo el mundo. Pero no solamente en esa área. Porque acá, por ejemplo, yo he escuchado al legislador decir, bueno, pero tenemos que reconocer la gran tarea de la Agencia de Control Comunal. Yo aclaro, no hablo con estigmatizaciones ideológicas o prejuicios, porque yo me senté mil veces con el señor Sabor y mil veces con el señor Centurión, tratando de colaborar, tratando de aportar denuncias que ellos no encontraban. O sea, yo hablo con conocimiento de causa, no es que porque es de otro partido o porque tenemos diferencias, no vamos a luchar contra este delito. Ahora, 2 días después del incendio en Pais 2796, que se lleva puesta la vida de 2 pibes, 2 días después, con los pibes que ni siquiera están enterrados, el 29 de abril, en el boletín oficial de la ciudad, el señor Centurión, director de la Agencia de Control Comunal, prorroga la habilitación de Newport. ¿Qué Newport? Búsquenlo en Google. Se presentan a sí mismos como un prostíbulo de recoleta, que por otra parte está en una causa federal. Prorroga la habilitación. Entonces, yo el año pasado, cuando presenté un proyecto para que hagamos lo que la mayoría de provincias ya hizo, que es lo obvio, que es derogar las normas que habilitan cabaret clase de guisquería, que son habitualmente los disfraces, detrás de los cuales hay otros lugares de explotación sexual, muchos legisladores del oficialismo me decían yo estoy de acuerdo, pero Centurión dice que necesita esa herramienta para poder cerrar lugares. ¿Era para poder cerrar lugares o era para poder abrirlos? Porque Newport es prostíbulo, le dio la habilitación, búsquenlo por internet, dos días después de la muerte de los pibes, el señor lo habilitó. Boletín oficial, 29 de abril. Ayer, ya que Muñoz hablaba, fiscal federal número 6, fiscal federal número 6, ayer publica una extensa denuncia sobre una red de trata de personas con fines de explotación sexual en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que eleva sorteo, el fiscal Delgado, que compromete a Angelina Zapico, una concejal de San Antonio de Areco, que fue público el tema, Delgado siguió el tema, retomó otra causa, pero fíjense en la parte final del informe preliminar de esta causa que ya se fue a sorteo y ya está tramitándose en fuero federal, donde en una de las escuchas telefónicas de la justicia se detecta que cuando le estaban cerrando un prostíbulo, Zapico y sus socios le dicen hablá con tal inspector y tal inspector le dice cambia la razón social y seguí laburando. ¿Se entiende? O sea, todavía tenemos una gangrena de corrupción importante que lo primero que hay que hacer es asumirla, porque si uno no la asume, no la puede combatir. Y quiero recordar, y voy a ir redondeando, que el 30 de marzo del 2006, a pesar de que el poder de policía lo tenía Nación, la primera medida que tomó el jefe de gobierno en aquel entonces fue pedirle la renuncia a su secretario de Trabajo, a pesar de que no tenía el poder de policía, algo básico, una cuestión de decoro elemental. En este caso es doblemente agravado porque tenía la denuncia y porque aparte acá hay texto, miren, a ver, sobre este expediente puntual, acá tengo un oficio del 17 de abril, una semana antes que mueran los pibes, donde se siguen comunicando por el mismo tema. Acá hay otro del 23 de abril, siete días antes o seis días antes de que murieran los pibes, donde el cuerpo expectivo tardó siete meses y se iba a tocar el timbre, nunca fue. Lo básico es que ese señor tendría que renunciar y ponerse a disposición de la justicia. Ahora yo me pregunto, ¿por qué altísimos funcionarios salieron a decir en medio de comunicación masiva que el lugar nunca había sido denunciado? ¿Y todos estos oficios del gobierno de la ciudad, qué son? Ese encubrimiento, ese encubrimiento de los deberes de funcionarios públicos, ese abuso de autoridad. Para cerrar la parte propositiva, porque la parte penal, la parte judicial, la discutiremos en los ámbitos que correspondan. La parte propositiva, la semana que viene hemos convocado a una reunión especial de la Comisión de Trata a sabiendas que estos temas del oficialismo, estos temas puntuales, no los va a querer tratar, pero por lo menos discutamos propuestas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, lo que dijo Pablo Bergel, hay dos proyectos que queremos tratar que no son más que lo que el INTI en la época de Enrique Martínez planteaba. Primero, todas las marcas se tienen que auditar en toda su cadena de valor y tienen que registrar que están libres de trabajo esclavo. La que no lo haga no puede comercializar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Básico. Porque acabamos de votar o acaban de votar a una persona que yo apreciaba, el señor Churba, con la cual yo me reuní y le pedí, ¿por qué no sos el primero que te auditar con el INTI? Y me terminó reconociendo y porque tengo algunos talleres con problemitas. A ver, lo acaban de votar Ciudadanos Ilustres, no sé qué, se entiende, acaban de votarlo. Él me lo reconoció, lo digo públicamente porque fue verdad y no me lo va a desmentir. Muy bien, trabajaste con la Juanita, Economía Social, yo te pedí que te auditaras, que fueras al INTI en toda tu cadena de valor y vos me reconociste que tenías algunos talleres con problemitas. A ese señor que tiene talleres con problemitas, acaban de nombrarlo Ciudadanos Destacados y no sé qué. O sea, estamos todos locos. Segunda propuesta, el Estado tiene que predicar con el ejemplo, ningún proveedor puede ser contratado por el Estado que no esté previamente auditado, que no esté previamente registrado. El Estado no puede seguir comprando guardapolvos, sábanas, toallas, etcétera, a proveedores uniformes de talleres clandestinos, claramente, hasta ropa de la Policía Metropolitana, de la Federal, de la Prefectura, nos hemos cansado de encontrar, digamos, talleres clandestinos que producen ropa que le vende al Estado. Tercero, además de estas dos medidas, algo práctico que le hemos propuesto en persona a María Eugenia Vidal y a un montón de funcionarios, por eso es que venimos a tirar piedra. Hace años que venimos discutiendo este tema. El Centro Demonstrativo Indumentaria de Barracas, ¿por qué no lo replicaron? Le explico a los legisladores que no saben qué es. Después de la masacre de Luis Viale, a instancia de una incautación de máquinas que hubo judicialmente el juez federal Sergio Torres y de una propuesta que hizo la Alameda, Ciudad y Nación se juntaron y trabajaron juntos. Ciudad consiguió un predio, Nación a través del INTI lo empezó a administrar y en ese predio funcionan nueve cooperativas de personas que fueron liberadas de la esclavitud. ¿Se entiende? Y nueve cooperativas que no están colgadas de un plano de subsidio. Producen realmente. Y le hemos pedido insistentemente al señor Esquiabone, a María Eugenia Vidal, al señor Centurión, repliquen los centros demostrativos de indumentaria en Floresta, en Lugano, en Soldati, cuatro o cinco grandes, no tiene un gran costo económico, sale menos que lo que ustedes dicen que sale a rejar una plaza. Y vamos a darle alternativa a las personas que están siendo esclavizadas en esos talleres miserables. Los liberás, incautás la máquina, sacás el objeto delito y la ponés, ni siquiera tienen que conseguir máquinas, porque el Centro Demonstrativo de Indumentaria trabaja con máquinas que fueron incautadas al trabajo esclavo. Y ninguna organización social, es el INTI y el gobierno de la ciudad interactuando. El día que se inauguró, fíjense en qué pública que es la política, el día que se inauguró, estaba Esquiabone, estaba Enrique Martínez, estaba la representante política de la Embajada Norteamericana y estaba el representante político de la Embajada de Venezuela. Había un rabino, había un sacerdote, para todos era una política pública obvia. Y si es obvia, entonces, ¿por qué no la impulsan? Si es obvia, ¿por qué se sigue justificando él? No podemos tocar el timbre, la gente se molesta. Bueno, para adelante les propongo al oficialismo que se plieguen y que apoyen estos proyectos que tienen que ver con viejos proyectos que el INTI en su momento impulsó en la época de Reque Martínez, hoy el INTI ya no es lo que era. Lamentablemente tuvieron un carácter voluntario, tenían que tener un carácter obligatorio. Bueno, y hemos llegado a esta triste conclusión con dos pibes muertos. Entonces, digo, primero... Diputado, está muy excedido el timbre. Sí, perdón. Digo, pero en materia de propuestas porque hubo legisladores que preguntaban para qué la reunión de la Comisión de Trata. Bueno, para impulsar propuestas, no para pelearnos por este tema, pero en este tema les pido que no tengan código de libertad. No protejan a funcionarios que sabían concretamente que tenían la documentación y no hicieron nada. No tengan código de libertad porque así no se lucha contra la corrupción, así no se termina con la mafia. Si yo denuncio a Chos injustos, salvo cuando ocurren dentro de mi propia tropa, estoy actuando como un mafioso. Entonces, el pedido de interpelación es una cuestión básica que tiene que ver justamente con el incumplimiento de estas normas. Es algo elemental. No hace nada bien a la República, no hace nada bien a la democracia esconder a los funcionarios y evitar una interpelación. No le hace nada bien. Perdón por el tiempo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.